Buenas noches, ¿cómo está usted? Bienvenida. Buenas noches. Uy, una dama, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien, ¿y usted? ¿Cuál es su nombre? ¿Por dónde nos ve? Por aquí, por YouTube. Ok, ¿está sola en casa? Estoy con mi esposa y con un amigo, pero necesito decirle cuatro verdades a Alina Lagavá. Ahí la tiene. Mira, ¿qué pasó a mi niña? Para que no te creas cosas. Tengo tremendos celos contigo porque mi esposo nada más es hablando de Alina Lagavá. Porque donde pisa Leona no hay gata que borre huellas. Para que sepas. Yo, mi amor, yo no tengo la culpa de eso, mi amor. Esas son cosas que yo, que suceden en mí cuando los hombres me ven. No te me hagas la lluma que tú no eres ciudadana. ¿Cómo, cómo? No, que no se me hagas la lluma que ella no es ciudadana. Oye, oye, para que sepas, mira. Mira, porque, a ver, ¿qué tú tienes? Yo no soy ciudadana. Yo soy igualita que tú. ¿Qué te pasa? Mi esposo, Carlos Güell, se llama Ancio Rodríguez. Yo soy de la zona, ¿oíste? Ay, pero este es de la zona acá. Mira, mi niña, fíjate lo que te voy a decir. Fíjate lo que te voy a decir. Yo soy de la tierra caliente, mi hermana. Lo dijo ella, de la tierra caliente. De la tierra caliente. Yo veo que usted pone manchacrado. ¿De dónde, de dónde es la diva? Fíjate lo que te voy a decir, mi niña. La amiga tuya, Jaila. ¿Jaila? Jaila, Jaila. Ay, limpia eso. Jaila Diamantio Rodríguez, ¿de dónde vivo yo? Limpia, limpia. ¿Quién te dijo a ti que esa niña es amiga mía? Todo el mundo dice que ella es amiga tuya. Oye, mi niña, tú no creas que porque... Espérate, se me olvidó de lo que te iba a decir. ¿Cómo no? Endereza. Se te olvidó porque te metí al pie, ¿viste? Ahí te apretó. ¿Qué dice ella? El que te metió al pie. Métele un riflazo. Mira, mi niña. Ahí va. Fíjate lo que te voy a decir. No te metas con Lina la jabá, porque te voy a dar un galletazo. Te vas a dar más fuerte en el piso que una cucaracha envenenada. ¿Cómo? ¡Ay! ¡Qué fuerte! Me conoce a mí. Oye, a mí lo mismo, mira. A mí lo mismo me va a meter una puñalada a un zapato que un tala betún a un puerco, ¿viste? Ya se lo dije aquí, mi amor. Estás atrás, estás atrás. Próxima línea, por favor. Próxima línea. Esto está muy caliente cuando viene Lina. Lina, la única pregunta que se hizo aquí es si las mujeres están de acuerdo con que la ropa sexy que se compran, los hombres ni la miran y le van por arriba. Y lo que han entrado es agredirla. Ofenderme, el otro que sí sabe cómo se pone eso, esta niña que si el marido de ella está por estar para mí, ¿qué culpa tengo yo de eso? Gracias. Gracias.